Tranquilita, Zuri. Tú te pones muy nerviosa. Quieta, quieta, que esto no es... Tú tienes tú... Quieta, linda. Y ahora una tenéis vuestro platito. Ahí. Ahí. ¡No! Ese es el de linda. Quieta. Atrás. Sienta. Zuri. Zuri. Pero como... Como le mira, no huele. Bastante que se estén quietecitas. Quieta. No. No. Linda es más obediente en casa. Venga. Pero mastícalo, que te lo tragas. No. No. Gracias.